Vamos, Laila, hola, que ojos que tenés, que linda es, vos sos hermosa, ay mi cielo, nos estamos tirando flores entre las dos, vas a hacer unos ñoquis de ricota, unos ñoquis de ricota, si, soles hacer ñoquis de ricota, suelo hacer ñoquis de ricota, es como mi plato más fuerte porque lo hago siempre, ok, perfecto, y vas a hacer una salsita de langostinos, si, hago una salsa verde con langostinos, ah, una salsa verde, con langostinos, verde de que sería, de espinaca, de espinaca, con langostinos, con langostinos, ok, vamos enseguida A ver, que opinan nuestros chefs sobre este plato que elegiste, pero antes quiero saber como es eso del amor a distancia Si, el está en Grecia, yo estoy acá, en realidad nos conocimos acá, es mi marido, estamos casados, estamos casados, estamos casados, ¿hace cuánto? Y ahora ya hace cuatro años ya, ah, un montón, estuvimos en Eslovaquia, ahora estamos, ahora está en Grecia, yo voy, vengo, estoy, soy nomada, un poco allá y un poco acá, tres meses acá ¿Ahora cuánto hace que no lo ves? No, ahora vino de vacaciones y se va ahora el, lo tengo acá, se va lunes, 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 o sea que sabe que estás acá con nosotros, que la tenés que romper y que te estás jugando una re oportunidad para vos Quiero ver Aca, si me ves de allá Ay, claro, ¿no? Claro, después te ves, te ves de allá Dolly, Juan, gnocchi de ricota Adoro los gnocchi de ricota Pero con una ricota seca Consistente, porque si no Lleva demasiado harina No veo que haya condimentado Ni le haya puesto nuez moscada O queso, sal, pimienta No sé en qué momento lo va a agregar La salsa es lo de menos El gnocchi de ricota es tierno Tiene que ser la textura La textura del gnocchi perfecta Arriesgado frente a Dolly Hacer un gnocchi de ricota, diría Arriesgado frente a Dolly ¿Escuchaste? Hacer un gnocchi de ricota Bueno, pero entonces está canchera con eso Si lo sabes hacer bien y es tu fuerte Te va a quedar fascinada La textura por sobre todas las cosas Bueno, vamos, suerte, preciosísima